Tengo un rancho retacón de barro quinchado para guitarrear y cantar cola de pato al fogón para churrasquear, poder rafrañar y matear es de Acacio la cumbrera pa' que jineten los vientos sencillito y de alpargatas es mi rancho les prevengo porque no conozco prenda que no se parezca al dueño y se le ha aplanado el piso con mudanzas de malambo Sobre la frente se echao el ala pa'l sol, el agua y el tiempo llorar es un mojón de humildad bueno como el pan, póster y patrón cobijar botezando está la puerta pa' que entren sin distinguos sencillito y de alpargatas es mi rancho les prevengo porque no conozco prenda que no se parezca al dueño y le agradezco al creado porque con su gracia divina sencillito y de alpargatas es mi rancho les prevengo porque no conozco prenda que no se parezca al dueño te ha crucificado en barro por no quitarte la vida y le agradezco a ti y le agradezco a ti é